¡Muy bien! ¡Cuénteme! ¿Viste que vos me dijiste que yo estaba para el safari? Bueno, no voy a ir. ¿Por qué? Porque para ir a hacer safari hay que ir a Sudáfrica. Y en Sudáfrica, ¿sabés qué pasan? ¿Qué está pasando? Pasan estas cosas. Mirá lo que es eso. Tornado en Sudáfrica es algo que no se puede creer y ahora le vamos a contar a la gente en dónde ha sido. Un tornado que azotó las localidades de Tongat y Vallito en el de Uguaz, su luna tal, el día de ayer, el 3 de junio. Hasta el momento se desconoce la magnitud del daño y la cantidad de heridos que ha azotado este tornado impresionante en Sudáfrica. ¿Vos sabés que cuando pasan este tipo de cuestiones, uno no se alegra? No te alegrás porque sabemos que causan muertos y demás. Pero por ahí decís, qué suerte que esto es lejos de Jujuy. Bueno, qué suerte que esto... Que no estamos en zona. Claro, que no sucede, por ejemplo, en Argentina. Es algo que usualmente, gracias a Dios, no pasa o son otro tipo de cuestiones, otro tipo de fenómenos meteorológicos. Sabemos que lo que pasó en Bahía Blanca y demás. Mirá las imágenes del post, todo revuelto, bueno, árboles caídos. Realmente muy, pero muy complicado. ¿Pero le parece que cambiamos de fenómeno? Muy bien. Sí, tenemos uno más. Sí, exactamente. Porque se movió la montaña en este caso. ¿Qué haces, filmando? No, mirá, no, 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 no. Salí de ahí, maravilla. Este es un gran deslizamiento de tierra que sucedió en el parque Killung-Chain. Con 11 vehículos que quedaron atrapados. En donde 8 personas pudieron salir por sí solas y 2 tuvieron que ser asistidas. Mirá cómo se cae ahí. Bueno, esto, este desmoronamiento que se produce en este lugar. Sí. Es un poco similar a lo que puede llegar a ocurrir en la quebrada. La quebrada de los filtros. Bueno, vos sabés que lo estaba pensando a eso. Hay que tener cuidado y precaución, ¿no? Exactamente, con los aludes o aluviones, que es obviamente parte de lo que sucede y sucedió en China con estas imágenes. Uy, mirá este que está dentro del auto. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo quedó. Uy, qué espanto. Aparte, perdón aún no, pero pensaba en... Hasta que yo me imagino estar mirando ahí como esta cosa de... Mirá esto, mirá esto de 6 autos. Sí, ¿viste cuando decís cuándo se termina? ¿Cuándo se termina, por Dios, que se deje de desmoronar? Qué locura. Bueno, antes pasaba mucho esto, me aportan por mensaje, cuando estaba la ruta vieja al norte, lo que era la antigua ruta 9. Exactamente. Que iba más por abajo y que uno la puede ver, por ejemplo, en la altura de Bárcenas, se puede divisar. Se solía tapar mucho el camino y solía haber muchos derrumbes. Incluso, Agus, ¿qué te siguen? ¿No recomendando como en algunos sectores o en algunos sectores de la ruta a la quebrada donde se hicieron algunas defensas por estas situaciones que nada, que son de la naturaleza, digamos, uno no lo va a controlar, ¿no? Es como una agencia de río de pronto. Exactamente, para eso están los adenes, para que pase el barro y termine en el río grande y por eso viene así. Y vamos a mostrar una particularidad antes de ir con el ganador de la camiseta de Lavalle, que ya lo tenemos. Porque mirá, estas son las cámaras del 4, ¿eh? Sí. Y mirá lo que captamos allá arriba. ¡Ay, no! ¿Esto es un ovni? Un objeto volador no identificado. Exactamente. No es. Esto sucedía cuando estaba Maru y José al aire con esas imágenes. ¡No! ¿Qué es? ¿Lo ve ahí clarito? Es un ovni. ¿Usted cree en los ovnis? Sí. ¿En serio? Se lo pregunto bien, porque hay gente que no cree y que, no sé, hay un especialista en ufología que vamos a estar llamando y consultando en estos días. Pero estos son cámaras del 4, esto sucedía en vivo. Aparte, no hay forma acá de chamullarla, ¿eh? Esto no es que hay un trabajo de edición, que alguien agregó algo. Acá los chicos lo vieron y esto está en la transmisión en vivo, esto lo pueden ver en YouTube. No, es impresionante. Es increíble. Yo, no sé. Mirá, encima son cerca de las torres de Gorriti. Sí, por eso te digo, estaba viendo que era mi casita. ¿No será que vos sos la mente? Ah, soy yo, estoy en todos lados. Está en todos lados. No, yo creo que es querer reventar, pero creo que sí, que sí hay, que sí existen. Ahí está la copa también, tribunales, se lo ve. Claro. ¿O no? Claro, ahí, arribita de tribunales, mirá, si ahí parás, ahí se ve. Claro, claro, sí. ¡Hala! ¿Qué tal? Me he miedo, eh. Se lo voy a mandar a mi amigo Alfita Bidondo, que es ufólogo, que es especialista. Para que él nos pueda decir, ¿no? Sí, para que él nos pueda decir qué es eso y por dónde va y si hay que tener miedo, ¿no? Eso. Hay gente que le da miedo esto, ¿no? ¿Vos decís? No sé si uno está acostumbrado. ¿A vos no te pasó alguna vez? ¿Tuviste una experiencia de este tipo o no? No, 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 no. Yo he visto, por ejemplo, sí, cosas de tirarme así en el puente de Tilcara. ¿Viste que Tilcara o el norte, cuando está muy despejado, se ven mucho las estrellas? Sí. Y de ver, por ejemplo, no sé, satélites moviéndose, ¿o no? Hay gente que te dice que eso son, no sé, por ahí, o ovni o algo de eso. Y eso es ovni, porque el ovni es el objeto volador no identificado. O sea, vos no sabés qué es. Y no sabés qué es, ¿o no? Ok, raro. Bueno, no sé, me quedé pensando porque aparte es un haz de luz, que aparte me voy a poner más técnico, ¿no? Desconociendo del tema y cabeando un poco, pero porque hablé alguna vez con un ufólogo. Ahí se lo puede parar, Berito. Bueno, cuando se lo pueda parar ahí y vemos la imagen detenida, hasta tiene ahí, tiene como formita, ¿ves? Sí. O sea, esto para mí tiene forma de plato, volador. De plato. No sé si serán así, no sé cómo se expresan. Pará, 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 pará. Aparte, esto es 20, 30, digamos. Pero, ¿cómo se llaman los flippers? Frisbee. Los frisbee. ¿Tiene forma de eso o no? Tiene forma de frisbee. A ver, lo podremos después llamar a... Bueno, después vamos a consultar con Alfita a ver si lo podemos... Puede ser. Si podemos tener esa datita. Ojo al piejo con estos fenómenos. Exactamente. Bueno, mirá que bien los chicos ahí atentos con toda la datita correspondiente. Sí. Sí. Sí.